Como el que me gusta cree que lo esperaré en mi casa. No, ese no, hay otro. Hay otro, hay otro, hay otro TikTok. Dice, no, hay otro TikTok. No, 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 es otro. Se dice, cuando estás coordinando con el papá de tu bendición temas puntuales, ¿no? Y de repente se pone cariñoso. Yo creo que esa es una indirecta, bien directa, porque ella había dicho en una de sus redes sociales que Tomate a veces cuando viene la intenta besar, abrazar, cuando va a visitar a su hija. Bueno, pero esa es una especie común denominador en muchos hombres machistas. Creen que porque te tienen que abrir la billetera para dejarte unos cuantos soles, tú tienes que ceder ante ellos, tienes que ceder ante sus aproximaciones, ¿no? Y algunas mujeres que tienen la necesidad de que les den dinero, tienen que ceder. Así no quieran. Así no quieran, tienen que a veces tener una relación con ese hombre que ya se fue de la casa, pero que chantajean. O te doy el dinero, te acuestas conmigo, o no te doy el dinero. Es terrible realmente la situación de muchas mujeres, madres, mujeres que no tienen trabajo, que no les alcanza el dinero, con relación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!